¡Suscríbete al canal! Entre lo que ha sido la sociedad de Cafaratti y Cicerones, y Cafaratti que era el anterior secretario de gobierno, y Cicerone el actual intendente durante estos casi 8 años, y la ruptura que se da de manera abrupta y por problemas políticos y problemas bastante serios, dejó al descubierto lo que estaba pasando en nuestra municipalidad. Lo que veníamos diciendo, bueno, desencuentros, falta de una organización transparente hacia afuera, es decir, hay cosas que nosotros no podemos acceder, no podemos tener información, y a pesar de haber transcurrido ya dos meses de que Cafaratti no está en su función como tal, no vemos un cambio positivo en San Antonio de Redondo, más allá que en esa instancia o a partir del momento en que se produce esta ruptura política, la estructura del partido de la Unión Cívica Radical como tal, ingresa a nuestro municipio a manejarlo. Y bueno, hoy vos tenés la misma incertidumbre... ¿Cómo la Unión Cívica Radical? ¿Por qué usted habla de...? ¿Por qué la Unión Cívica Radical? Porque hasta ese momento había un cierto distanciamiento entre lo que es los concejales de la Unión Cívica Radical, que son cuatro, con el Ejecutivo, que estaba conformado por la dupla Cicerón y Cafaratti. Producto de esa crisis empieza, bueno, a haber todo un cambio de actitud, donde se hace de nuevo un acercamiento entre ellos y donde el presidente del partido, Grigione, ingresa al municipio como asesor y a manejar, digamos, más allá que está Sebastián Flores como secretario de gobierno, a manejar la municipalidad. O sea, usted dice que... A ver, porque mucho se decía en ese momento de que Cafaratti era un intendente oculto, en realidad, que manejaba la municipalidad de Cafaratti. Sí, es así. Hoy usted dice que el lugar que tenía Cafaratti lo tenía Grigione, que Patricia Cicerón sigue siendo la figura arriba. Patricia Cicerón es la intendenta, obviamente ha sido votada por el pueblo, hay que respetarlo como tal, pero desde el punto de vista de lo que es el manejo, la administración y la toma de decisiones, no la tiene totalmente ella. De repente nos encontramos los vecinos con que se han tomado una serie de decisiones que tienen que ver con lo económico y con rescindir contratos unilateralmente, como tiene que ser, por ejemplo, el de AMI, y la asistencia a ambulancia que teníamos todos los vecinos en San Antonio, de un día para el otro se lo deja sin el convenio. Los vecinos estamos sin ellos. Las áreas protegidas que teníamos, otra vez, como puede ser la escuela, el propio dispensario, han dejado de tenerla. Si bien nos han dicho ahora que tenemos la ambulancia que está con sede en Mayús Sumag, es una ambulancia que es para todas las comunas del sur, que tiene que asistir si hay algún problema en la ruta, algún accidente, y por otro lado tenemos una ambulancia que llegó de nivel nación, donada el año pasado en octubre, una ambulancia que tiene todas las características técnicas necesarias para los problemas serios de salud, no está funcionando. Entonces, esas son muestras de que ha habido cambios de integrantes dentro del municipio, pero las cosas no van cambiando. Berra, le pregunto sobre la situación actual del country del Gran Dorado. ¿Está paralizada la obra luego del amparo del año 2013? ¿Cuál es la situación? Tenemos que tener en cuenta que la jueza Viviana Rodríguez ha presentado una intimación ante la provincia para que se pueda realizar finalmente la audiencia pública, o si no, finalmente la va a tener que realizar el tribunal. ¿Pero cómo está la obra? ¿Está paralizada completamente? La obra está paralizada ahí. Lo que pasa es que, bueno, por parte de la empresa tengo entendido que hubo momentos donde no sé si seguirán, pero están vendiendo los departamentos. Esto es un problema de ellos. Desde el punto de vista de la municipalidad, es una decisión que también tiene que tomar la intendenta porque ella envió al Consejo Deliberante a principio de año, por abril, una ordenanza donde solicitaba la factibilidad del Dorado y fue devuelta esa ordenanza. Me parece muy buena la actitud que ha tomado ahora la jueza donde si la provincia no responde en tiempo y forma, convocar esta audiencia pública, que es un derecho que tenemos los ciudadanos. Y fundamentalmente, bueno, en esto hay responsabilidad, responsabilidad de la comuna en su momento y actualmente del municipio, porque dejaron llevar a este punto, ¿no es cierto? Sí, igualmente no es vinculante la audiencia pública con la decisión de eso. No, no, pero es una manera donde el vecino también se puede expresar y es cumplir las leyes, entrar a cumplir las leyes en este país que por ahí se cumplen poco, ¿no? Es lo que pasa inclusive en nuestra municipalidad. Tenemos un intendente que no cumple las ordenanzas, tenemos un intendente que no cumple los pedidos de informe que hacemos los concejales, digamos, que lo hacemos en forma individual o que lo hacemos como cuerpo. Y cuando lo hacemos como cuerpo, que va con el apoyo de los siete concejales, eso ya por ley tiene que respondernos a los informes que pedimos. Uno de los informes es sobre el tema del Gran Dorado, porque tenemos una consultora ambiental, que es Ámbar, que hizo un informe en relación a su opinión de esta construcción de Gama y todavía no lo ha dado a conocer. Y tenemos entendido de que no es favorable lo que la propia consultora le está diciendo a la intendenta. Entonces, hay muchas cosas oscuras, por eso digo, seguimos igual en San Antonio de Renoso. ¿Cuál es su pretensión con respecto a la consulta popular? ¿Que se haga este año? Yo creo que se tiene que hacer, que se tiene que hacer lo más rápido posible, que se le permita a la justicia que avance como corresponda, que estén los mecanismos democráticos donde se pueda participar y que tengamos toda la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. En el caso de que sea esta consulta, ¿ustedes irían detrás de alguna de las posturas? Con mi grupo político, nosotros lo que hemos trabajado siempre es un no a este emprendimiento. ¿Ustedes irían detrás del no, digamos? Sí, 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 lo dije siempre, fue una de las primeras en decirlo desde el punto de vista de la estructura política. ¿Usted tiene miedo que Cicerón no lo quiera hacer por miedo a que sea una especie de plebiscito de su gestión? Es que esto ya depende de la provincia, digamos, la jueza cuando pide la audiencia pública se la pide a la provincia, no se la pide a la municipalidad. Lo que pasa es que hay cosas que se mezclan, porque la municipalidad para mí es la primer responsable cuando da la prefactibilidad a un proyecto que no está contemplado el tema de propiedad horizontal dentro de nuestro código de ficación y que está dentro de una reserva que es la reserva de Valle del Cóndor. Bueno, pero el estudio ambiental dio positivo, dio favorable. Sí, pero son estudios ambientales que si se reveo algo, ese propio estudio puede caer. Pero de cualquier manera, aunque las estructuras de provincia hayan dicho que sí, favorable, ya sea el tratamiento de los líquidos cloacales, el tema del agua, el tema de lo que usted está diciendo de la evaluación de impacto ambiental, quien tiene la facultad final de decir que sí o que no, es el intendente. Por lo tanto, entramos en un cuello de botella donde la responsabilidad la va a tener Cicerone. Y creo que allí está el problema, porque se estuvo dando siempre paso a que esto fuera avanzando y que hoy estemos en esta situación, sin poder discutir en San Antonio de Redondo realmente lo que sería un ordenamiento territorial, mejor dicho ordenamiento, porque no tenemos nada, donde tendríamos que estar nosotros allí trabajando en lo que queremos para nuestro lugar. Berra, por último, al menos de mi parte, Santi, sabemos que la ciudad de San Antonio pasó a ser ciudad justamente en la gestión anterior de Cicerone. ¿Y podría ella presentarse nuevamente como candidata para intendente? Sí, sí, se puede presentarlo más bien porque... ¿Ustedes lo ven bien a eso? No, es decir, yo personalmente no estoy de acuerdo con que un gobernante se presente ya dos veces, me parece que, bueno, está bien, ya una tercera vez la misma persona me parece que no es lo mejor ni para ello, ni para esa persona políticamente, ni para el pueblo al cual tiene que gobernar. Y en este caso, Cicerone se puede presentar, la ley no nos impide a nosotros, pero me parece sería realmente un atraso más o peor, o se marcaría más al atraso que hoy tenemos en San Antonio. En San Antonio no hay obras. Ustedes fíjense, el viernes terminamos de aprobar, es decir, yo no lo he aprobado, pero el Consejo Liberante terminó de aprobar lo que ha sido la ejecución presupuestaria el año pasado, donde se completó el 90% del presupuesto, es decir, ingresó, perdón, ingresó el 90% de los fondos que estaban previstos y no se hicieron en la misma proporción las obras establecidas. Realmente no se hicieron obras, pero esto se viene repitiendo ya desde hace muchísimos años de esta gestión, desde los 7 años Cicerone. Entonces me parece que repetir en eso sería un error y seguiríamos estando en el atraso. Gloria, nos hemos quedado ya sin tiempo, tenemos un programa muy completo, pero ha sido muy claro en sus conceptos, la verdad le agradecemos que se haya acercado hasta aquí. Yo le agradezco a ustedes. Bueno. Pausa y al regreso el Intendente Aviles aquí con nosotros.